bueno esta es la estructura interna de un televisor jbc de 42 pulgadas ahí están los puertos miren ahí están los puertos y por ahí tenemos el número de la tarjeta miren es importante eso vamos a poner algunos datos de algunos componentes por ejemplo vamos a empezar por la fuente aquí tenemos el conmutador miren es un 65R380Q vamos a poner algunas resistencias miren esto es necesario porque de repente se queman y luego no sabemos que valor son aquí van a estar los valores miren de las resistencias ahí están están los conectores de la bocina miren y para el teclado y la wifi el conector del lvds también está algunos componentes el oscilador del computador miren ahí está bueno vamos a ver los demás componentes por aquí tenemos el computador para el driver ahí está sus resistencias el driver voy a conectar para los leds miren algunos reguladores, memorias aquí está un diodo miren otro diodo bueno creo que es todo miren ahí están los discapacitores ahí está otro compositor miren 47 a 100 volts y pues ahí está el módulo wifi también y pues ahí tenemos el modelo del panel miren ahí está bueno también vamos a ver con cuánto se alimenta con cuánto alimenta el backlight a las tiras leds miren lo está alimentando con 68 volts ahí está vean 68 volts ahí está bueno pues ahí está está trabajando bien el backlight ahorita miren se iluminan bien los leds ahí están iluminados vean bueno pues ahí está ya nomás les voy a poner el modelo miren aquí tenemos el modelo y la marca ahí está ahí está modelo y marca bueno pues saludos que tengan buenas tardes eso es todo todo unkhil a mi